Elena Moreno es Vice-Consejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, es Presidenta de IOVE y Presidenta para el Norte de Regions 4, que es la Red de Regiones por el Desarrollo Sostenible. Elena es Química de Formación con varios másteres de Especialización Universitaria y una dilatada experiencia en la Administración Pública. Su gestión en campos como las emergencias, la seguridad o el medioambiente le hacen toda una experta en la articulación eficaz de soluciones a los riesgos y desafíos que como sociedad afrontamos. Es la responsable de planificar, programar y coordinar la política ambiental vasca, formular las políticas de adaptación y lucha contra el cambio climático e impulsar las actuaciones de sensibilización y concienciación en materia ambiental. Elena es Quirricasco. Sí, soy Arrachaldeón. Y Miquel, nuestro compañero también panelista de hoy, es investigador senior en el BC3, el Centro Vasco para el Cambio Climático y profesor asociado de la Universidad del País Vasco. Miquel es ingeniero, es doctor en Economía y con una amplia experiencia como profesor en universidades extranjeras como la de Wageningen en Países Bajos o la Iberoamericana de México. Es un experto en cambio climático, energía y economía pública. Además de esta vertienda académica, Miquel es colaborador habitual en tareas de apoyo científico para la toma de decisiones en la transición hacia una economía más sostenible. Ha trabajado para instituciones vascas, españolas y también ha liderado distintos proyectos científicos de la Comisión Europea. Así que, Miquel, ¿ongueto, erebai? Bueno, es que harigas todo, salgo. Vamos a empezar un poco con la charla por el principio, ¿no? La transición ecológica supone una transformación de un modelo económico en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces, vamos a intentar darle esa pieza inicial, ¿no? Elena, vamos a empezar contigo. El modelo antropocénico en el que nos encontramos pone a las personas en el centro, ¿no? Estamos buscando nuevos modelos que intenten superar esta parte fundamental de los modelos de producción y consumo en el que nos basamos que tantas consecuencias negativas nos están produciendo, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, por centrarnos en el Acuerdo de París que se centró, que se firmó el año pasado con 125 países y en el que también Euskadi se adhirió que marca un antes y un después en la lucha contra el cambio climático y es el primer acuerdo mundial en el que los países firmantes se comprometen en torno a una causa común. Son tres objetivos principales. Mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados, aumentar la adaptación y promover un tipo de desarrollo no dependiente de los combustibles fósiles y dirigir las inversiones hacia proyectos con bajas emisiones de carbono. Por esto, el acuerdo establece una necesidad profunda de transformación de nuestro modelo, como hacíamos antes, ¿no? Pero, bueno, échanos un cable, Elena. Vamos a centrar la transición y apuntarnos unos puntos clave. ¿Qué entendemos por transición ecológica y cuáles crees que son sus claves? Que parece, como digo yo, otro palabra que nos hemos inventado, que tenemos muchos además y todos los que nos movemos en determinados ámbitos pues tenemos nuestro léxico común, pero la gente que no está en esos ámbitos dice de qué están hablando estos, ¿no? Y realmente yo creo que es una palabra que describe muy bien el momento en el que estamos viviendo porque realmente llevamos mucho tiempo hablando de economía circular y muchas veces a mí me para la gente y me dice, ¿de qué estáis hablando? O sea, ¿eso qué es? ¿Para entendidos? ¿Para políticos que estáis ahí en otro mundo? ¿Para científicos? ¿Para qué es? Yo creo que es importante comprender que efectivamente, como decía Xavi, el Acuerdo de París nos pone en un momento de deberes, de transición, nos pone además claramente un escenario casi catastrófico y acabamos o estamos en plena salida de la pandemia. Entonces dices, ¿es todavía vigente hablar del Acuerdo de París? ¿Es todavía vigente hablar de la crisis climática? Pues yo creo que realmente es muchísimo más pertinente hablar ahora que incluso antes porque los deberes siguen estando ahí y la transición ecológica que tenemos encima de la mesa tiene que ser el cambiar de un modelo en el que en el hombre era el centro, en el que en el hombre utilizaba el planeta explotándolo como si este no tuviera fin, como si no tuviera límites y realmente con unas consecuencias tremendas, ya no solo desde el punto de vista de elevación de la temperatura del planeta, sino también desde el día a día de la elevación de la contaminación, con sus efectos en la salud, etc. Entonces yo creo que cambiar ese modelo de explotar el planeta a integrarnos en el planeta y que formemos parte de él y que seamos ecocéntricos en ese sentido, es decir, pensemos como parte de nuestra casa, yo creo que es un momento crítico. Pero además lo tenemos que hacer y yo creo que ahí es una parte importante y de las cuales a mí me da muchísimo miedo porque también hablamos de sostenibilidad y la gente dice vale, sostenibilidad, ¿eso qué es? O sea, ¿mi matrimonio es sostenible? Pues te lo llevas al terreno y dices, ¿de qué estaremos hablando? ¿De qué estaremos hablando? Pues en definitiva estamos hablando de que yo creo que lo que no se puede ver cuando hablamos de pactos verdes, cuando hablamos de una salida verde, cuando hablamos en clave de sostenibilidad, como que todo eso va a ser enemigo del desarrollo, de una reconstrucción o de una salida de una crisis y que la economía está reñida con la ecología. Y no va a ser posible, o sea, no va a ser posible la economía sin ecología o la ecología sin economía, porque realmente el planeta no da más de sí y todo lo que hagamos a partir de ahora se va a ver reflejado. Otra cosa que me preocupa es que yo he hablado, y yo misma lo he dicho, el tema de reconstrucción. A mí me gustaría que en el momento en el que estamos hablando, hablar de transición ecológica, hablar de sostenibilidad y hablar de sostenibilidad ambiental, económica y social, nos lleve a pensar en una regeneración, no una reconstrucción ni una recuperación siquiera, porque que no volvamos a lo de antes, sino que salgamos, sobre además la reflexión de lo que hemos vivido, salgamos con unas claves y un rumbo definido hacia esa sostenibilidad. Y me gustaría también recalcar otra cosa, esto no lo vamos a poder hacer solos, ni los políticos, ni los científicos, ni las empresas, lo tenemos que hacer en clave de participación de la sociedad civil y participación de la ciudadanía, si no, esto no va a funcionar. O sea, de arriba a abajo no funcionan las cosas, tienen que funcionar de arriba a abajo y tienen que funcionar de abajo a arriba y tenemos que confluir. Y eso ciertamente yo creo que el Pacto Verde Europeo ha marcado un rumbo y como europeos y como vascos que llevamos alineando las políticas vascas con la política europea desde hace muchísimo tiempo, creo que es importante apostar por el Pacto Verde Europeo, por el rumbo que está marcando Europa, que es un rumbo muy decidido a pesar de las tensiones que hay este o este, pero yo creo que apostar por el Pacto Verde Europeo muchísimo más ahora como una salida de la crisis, yo creo que es crítico. Muchos hablan de energías limpias, las energías renovables, que en definitiva es la transición energética que tenemos que hacer. ¿Es factible hoy en día pensar en disponer de un sistema eléctrico 100% renovable, Miguel? En principio depende del lugar del que estemos hablando y de la escala temporal, pero en general los estudios que existen al respecto indican que sí es posible avanzar a hacer un sistema eléctrico que sea 100% renovable, o sea, sí es viable. Para eso es importante que vayamos invirtiendo en energías renovables, pero no solo en energías renovables, porque como todo el mundo sabe las energías renovables son variables, su producción depende de la disponibilidad del recurso. Entonces debemos integrar esas energías renovables con nuevos elementos y que van a ser muy importantes en la transición energética que mencionabas, los elementos como la gestión de la demanda, que las nuevas tecnologías también permiten que podamos hacer un uso más eficiente de la energía, porque en este pacto de reconstrucción verde una parte son las renovables, pero otra gran parte va a ser cambios de comportamiento, cambios en la forma en la que vivimos y también en la que consumimos energía. Por lo tanto, renovables, gestión de la demanda y también va a ser muy importante para avanzar a un sistema 100% renovable en el plan eléctrico todas las tecnologías de almacenamiento que puedan dar soporte a esa variabilidad de los renovables. Y finalmente también un sistema de esas características también debería ser capaz de tener interconexiones con otros territorios, con otros lugares que permitan que diferentes territorios puedan compartir recursos. Si en unos sitios sopla más viento que en otros, en unos sitios hay más sol que en otros o más agua. Entonces, esos cuatro elementos son importantes para conseguir ese sistema 100% renovable. Si hablamos aquí, aterricémoslo un poco en Euskadi, que nuestros espectadores y espectadoras seguro que lo van a agradecer. Y si hablaríamos de Euskadi, ¿cuál es la situación que tenemos actualmente? Y si estamos en una situación fuerte o vamos a decir de fortaleza para afrontar este desafío que tenemos en frente. Si hablamos de renovables en Euskadi, bueno, la penetración de renovables en Euskadi es baja. Por otra parte, el sistema eléctrico, digamos, que es un sistema integrado dentro del sistema ibérico, vamos a decir, que une a Portugal, España y está también incluido el País Vasco. Entonces, dentro de ese sistema, el porcentaje de las renovables actualmente es un 40% de la producción. Queda mucho para llegar al 100%. Digo, en el caso de Euskadi es más baja, también por nuestra situación geográfica, nuestra disponibilidad de recursos es menor que en otros lugares. Aún así, existen muchas oportunidades para avanzar y para aumentar esa capacidad. Y me preguntabas por la viabilidad técnica. Yo creo que la viabilidad existe. Bueno, vemos ahí zonas geográficas donde quizás puede ser un poco más complicado, pero también es muy importante señalar la oportunidad económica, porque no solamente es un tema tecnológico, que también, desde un punto de vista económico, ha habido un cambio enorme en los últimos 10 años, y ahora sabemos que la producción de energía eléctrica con renovables es más barata que cualquier alternativa en casi cualquier lugar del mundo. También por aterrizarlo y poner datos, no ver pedidas, no sabéis. La electricidad producida con gas natural, pues más o menos dependiendo del precio del CO2, del precio del gas, pues estará entre 40 a 60 euros el megawatt y hora. Y las últimas subastas que ha habido a lo largo de toda Europa, las más recientes, por ejemplo, en Portugal, para la solar fotovoltaica, pues está entre los 30 y 40 euros el megavatio. O sea, digamos, no solamente va a ser viable, sino que las empresas, los ciudadanos, vamos a vernos beneficiados de ese cambio tecnológico y del aprovechamiento de energías renovables y limpias. Me viene muy bien porque toca los aspectos económicos, porque ello es una de las caras que tenemos en esta transición. Hablas de los beneficios que puede obtener la población, pero también hay unos riesgos, ¿no? Esto podemos hablar en clave económica de que hay un riesgo de que esta transformación vaya acompañada de impactos para las clases más desfavorecidas. Elena, ¿qué nos cuentas un poco de esta cuestión? Yo creo que precisamente no se puede hablar de transición, no se puede hablar de un cambio de modelo, de un modelo económico, de un modelo social. El modelo económico que ya se ha demostrado que hace crack, sin hablar de que sea una transición justa. Y además, que no sea solamente una palabra que queda bonito, sino que esas políticas, ese diseño de políticas de cómo abordar esa transición, debe de tener muy claro cómo impactan en las diferentes clases sociales. Porque está muy bien que hablemos de transicionar el transporte hacia un coche eléctrico, grabando los coches con combustibles fósiles y tal. En definitiva, ¿quién estamos impactando? O sea, si no somos capaces de favorecer la adquisición de esos vehículos, de esos vehículos eléctricos, de favorecer que haya una red completa de electrolineras, de favorecer, de estudiar y ver el impacto en las diferentes clases sociales, me da igual que hablemos del transporte, que hablemos de la energía, que hablemos incluso de la vivienda. Si estamos haciendo un cambio de modelo, tenemos que hacer un cambio de modelo modulado y sobre todo valorando ese impacto. Y que ese impacto no se lleve por delante a gente que no va a poder acceder a esos cambios. Yo creo que es importantísimo y ahí sí que apelo a la responsabilidad ciudadana el que es tan importante el qué queremos hacer como el cómo lo queremos hacer. Y en ese cómo va a estar muy importante quién lleva adelante esas políticas, cuáles son los objetivos de esas políticas y sobre todo una cuestión a la cual no estamos muy acostumbrados, de que tenemos que hacer esas políticas con una vista larga. En ese sentido yo siempre digo pasito corto y vista larga, porque estas políticas de cambio no pueden hacerse con un cortoplacismo de la política, de buscar rendimientos a corto, porque así no van a funcionar y así efectivamente van a generar consecuencias malas, malas para la propia transición, pero también malas para la vida de los ciudadanos. Y repito, mucho más en el momento crítico que estamos de plantearnos una salida a una crisis social como la que estamos viviendo con la pandemia. Miquel, en este sentido que apunta Elena, por ejemplo, un tema que puede ser clave de recursos puede ser la fiscalidad, la fiscalidad verde, cómo podemos dotar de un nuevo modelo fiscal que ayude a incentivar esa transición. Sí, bueno, antes igual me gustaría también unirme, estoy 100% de acuerdo con lo que decía Elena, en el sentido de que es verdad que tenemos una revolución importante con las energías renovables, también con los vehículos eléctricos que mencionaba Elena, y yo creo que eso va a ser muy beneficioso en general para la población, para la ciudadanía. Pero la clave no va a estar tanto en el plano tecnológico, sino en la parte social. Ahí es donde yo creo que tenemos que diseñar muy bien las políticas y donde nos la jugamos un poco en la transición, ¿no? Porque, bueno, la tecnología está ahí, pero dependiendo de cómo se diseñen y cómo afectan a unas u otras personas, pues bueno, vamos a generar más adhesión y vamos a conseguir acelerar esta transición energética, que hay que hacerla muy rápido, porque vemos que el problema del cambio climático requiere que hagamos una reducción muy drástica de las emisiones en poco tiempo, bueno, cambio climático y otros problemas. Entonces, uniendo a eso la pregunta que me lanzabas sobre la fiscalidad, pues claro, la fiscalidad en el fondo es un acelerador de la transición energética, ¿no? Sabemos que si situamos bien los incentivos económicos para las empresas, para los ciudadanos, en una dirección adecuada, una dirección coherente con lo que queremos conseguir, ¿no? Reducir el impacto en el medio ambiente, reducir las emisiones de CO2, pues tenemos en la fiscalidad una herramienta para acelerarla, ¿no? Vamos, vemos, ¿no? Como tenemos un sistema fiscal que a mi juicio es un poco del siglo XIX, si me permitís la expresión, ¿no? Porque estamos grabando cosas que son buenas, ¿no? Que la gente trabaje, que se invierta, que haya ahorro, y en cambio todavía la fiscalidad sobre las cosas que sabemos que son muy malas, que son perjudiciales, como la contaminación, pues vemos que el porcentaje de gravamen sobre estos elementos sigue siendo muy bajo y estamos muy por debajo de la media europea en cuanto a impuestos ambientales. Por lo tanto, creo que ese instrumento es muy importante. En Euskadi, además, tenemos competencias para poder implementar reformas fiscales y si se diseñan bien, un poco en la línea de lo que planteaba Elena, no solo van a acelerar la transición, sino que podemos conseguir que favorezcan y que favorezcan un poco a las rentas más bajas o rentas medias para que no se vean afectadas negativamente en caso de que lo sean. Es que recasco, Miquel. La verdad que la fiscalidad es un tema muy interesante y seguro que igual luego tenemos tiempo para volver. Elena, hablábamos de reducciones de emisiones. Hace poco el Gobierno vasco presentaba el último inventario, el del 2018, con una bajada generalizada de las emisiones después del pequeño repunte que hubo en el 2017. Pero también nos traía algunos datos, como el volumen de absorción de CO2 previsto y calculado para Euskadi nos plantea objetivos difíciles de alcanzar. ¿Cuál es el papel de la naturaleza y los usos de la tierra en esta transformación? Vamos a tocar a otro de los temas. de esta transición que es tan amplia. Sí, yo creo que es muy importante destacar también que en el tema de transición y como ha dicho Miquel, tenemos que tener siempre en cuenta a los ciudadanos y tenemos que tener también en cuenta que cualquier mejora que realicemos en los temas de emisiones, en la rebaja de la contaminación, estamos hablando también de salud, que yo creo que es una palanca importante a la hora de ver los efectos beneficiosos de esta transición tal y como se plantea, de cambio de modelo, de ser mucho más ecocéntrico, de derivada, vamos a tener una mejora de nuestras condiciones de vida y de nuestro bienestar. Y en esa mejora de las condiciones de vida y siendo ecocéntricos, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es la importancia de la conservación de la naturaleza, no solamente el tener muchos bosques, sino en tener unos bosques con una calidad de los ecosistemas buenas. Porque realmente yo creo que en Euskadi tenemos una superficie de espacios protegidos importante, tenemos una cubierta forestal importante, tenemos una silvicultura potente y hemos visto cómo hemos padecido el tema de la banda marrón, pero sin embargo la calidad de los bosques no es todo lo buena que tendría que ser. Y sobre todo también me gustaría destacar el tema de la importancia de la biodiversidad. Y en este sentido llevamos mucho tiempo y el último informe que se presentó de Litves hablando de la pérdida de biodiversidad a nivel mundial ya hicieron saltar todas las alarmas. Es importante también destacar cómo también hay científicos estudiando cómo el papel de la biodiversidad, la pérdida de esa biodiversidad está impactando también en temas aparentemente tan alejados como la transmisión de las pandemias y la transmisión de virus que pegan saltos en la cadena ecológica. En ese sentido yo creo que tenemos que poner en valor el valor de la naturaleza per se por conciencia, por saber dónde estamos y dónde estamos e incluso de una manera muy egoísta, incluso también desde el punto de vista de los beneficios y de lo que significa el que esa naturaleza esté bien. En Euskadi nosotros trabajamos muchísimo el aspecto de la biodiversidad en los temas de cooperación dentro de Region 4, de la red de regiones sostenibles y es uno de los puntos de trabajo y de cooperación como decía entre los países del norte y los países del sur porque yo creo que estas problemáticas de transiciones mirándolas desde un punto de vista global estamos hablando como vascos, como europeos y hablamos en términos de energías renovables y tal, cuando te pones a hablar con países del sur ellos están en clave de cómo mantenemos la biodiversidad. Entonces yo creo que eso es muy importante de ver porque realmente tenemos un déficit de absorciones que de manera natural va a ser muy difícil que lleguemos a la neutralidad. Los datos el año pasado arrojaban que estábamos emitiendo 18,9 millones de toneladas de CO2 y por contra no llegamos a los 2 millones estamos en 1,9 millones de toneladas absorbidas. Tenemos que reducir drásticamente las emisiones pero vamos a tener una capacidad limitada en el campo natural de absorber nuestras emisiones. Otra cosa es la implementación de soluciones tecnológicas que todavía yo creo que no están suficientemente maduras pero que ya hay países que están como Noruega como Suecia que están apostando por captar CO2 de manera a través de captaciones geológicas pero la realidad es que o mantenemos nuestra naturaleza mantenemos nuestros pulmones fomentamos la biodiversidad o no nos sale la cuenta o no nos sale la cuenta y desde ese punto de vista es importante recalcarlo. ¿Creéis que en este contexto de salida de la crisis del COVID podemos hablar de transición ecológica de transición de modelo de poner la ecología en el centro ¿es pertinente hablar ahora de esto o no toca? Yo creo que más que nunca porque estamos viendo habéis mencionado al principio las ayudas europeas que se van a desplegar ahora para la reconstrucción esta crisis del coronavirus pues es una crisis muy fuerte en lo sanitario estamos viendo sus efectos y lo que nos queda por ver seguramente en el futuro y claro esto va a tener aparejado una inversión para estimular la economía enorme se habla de los mayores paquetes de estímulo de inversión de la historia entonces es muy pertinente hablar ahora de esto porque si esos paquetes de inversión van destinados a digamos en la dirección opuesta hacia donde querríamos ir hacia un modelo distinto más ecológico más justo pues claro luego será difícil revertirlo como sucedió en la crisis de 2008 entonces yo sí creo que es muy pertinente que hagamos un esfuerzo porque esas ayudas vayan bien canalizadas y Elena el papel de la sociedad civil en esta parte yo creo que es fundamental porque ciertamente yo creo que estamos viviendo un momento a mí me parece tremendamente importante el que los políticos hayamos empezado a escuchar la ciencia o sea estamos hoy sentados y estamos gente de Iove que no deja de ser un cintac de diseño de políticas ambientales estamos con Níquel con el BC3 que es un orientador científico y que traslada esa ciencia nos la traslada a la sociedad y a los políticos nos falta la sociedad civil nos falta la sociedad civil como decía al principio las políticas no pueden ser unas políticas que vengan de arriba y no lleguen a la sociedad y yo creo que tenemos en Euskadi una sociedad muy viva una sociedad muy comprometida con muchas causas deberemos de fijar objetivos comunes y compartidos entre todos y en ese sentido yo creo que el papel de la sociedad civil y el papel como digo de los cintac y de la ciencia es crítico es crítico y los políticos tendremos que ponernos las gafas de mirar lejos más que las de mirar corto y realmente marcar rumbos que sean compartidos por todos os invitaría para cerrar tanto Miquel como Elena que nos deis las dos tres claves que creéis pero en casi en formato de titular para asegurar esta implantación de esta de esta implantación transversal de las políticas de transición ecológica realmente las claves yo creo que tenemos que hacer proselitismo y lo digo tal cual ya me bajo yo hablo como Elena hablo como ciudadana y yo creo que es muy importante que todos en nuestro entorno esos cambios de usos esos cambios de manera de vida de interiorizar el momento en el que estamos viviendo y en el momento que estamos realizando esa transición va a ser importantísima pero no me olvido de la responsabilidad y yo creo que además mucho más en este momento convulso de la política que estamos viviendo que es tremendo de la responsabilidad y de la necesidad de liderazgos políticos como decía antes con una visión clara y una visión a largo porque es que si no va a ser imposible en esta pelea del día a día por una pequeña cuota de poder que avancemos porque nos vamos a atascar en la discusión en la permanente discusión electoral yo creo que hay que despejar el terreno pero realmente para mí de cara a la transversalidad me parece fundamental la conciencia social me parece fundamental que alcancemos un cierto pacto social compartido por todos que haya un liderazgo y luego que pongamos en marcha cuestiones ya más pragmáticas como puede ser la puesta en práctica de la economía circular que la gente lo entienda cuando estamos hablando de economía circular es que estamos hablando de reciclaje que estamos hablando de valorización que estamos hablando de cuestiones que a veces no lo traducimos al terreno pero yo creo que tiene que haber un liderazgo pero también tiene que haber un cierto contrato social entre todos los agentes implicados empresas Tintan ONG sociedad civil sobre el futuro que queremos compartir Miquel algo para completar las claves de Elena sí bueno me sumo a lo que ha mencionado Elena claro necesitamos hacer una transición bastante muy rápido y que sea como decís transversal entonces para mí una de las claves además de liderazgo y los elementos que señalaba Elena es un poco volviendo atrás es el tema de la justicia la transición justa el que todas estas oportunidades que existen con las nuevas tecnologías renovables y con otras tecnologías que realmente esto la ciudadanía pueda percibir que bueno primero que es parte de ese cambio que pueda hacer algo porque además la transición energética pueden no solamente ser consumidores sino que también pueden tener sus propios paneles solares etcétera entonces para mí es importante que la ciudadanía se beneficie si hay algún coste se reparta de una forma adecuada de una forma justa y bueno y también un poco como señalaba Elena necesitamos que la ciudadanía no voy a decir que se sume porque yo creo que ya están ya están en ello es que todos nosotros digamos empezando cada uno por nosotros mismos hagamos una reflexión de aquellas cosas que tenemos que cambiar para que estos cambios sucedan porque bueno el liderazgo político es interesante es importante pero luego todos nosotros pues a veces pues no somos del todo consistentes o bueno o es difícil cambiar entonces tenemos que hacer una reflexión para esa idea que lanzabais al principio de ser más ecocéntricos pues bueno y también quizás diría que esto que ha pasado en nuestra crisis pues también es un momento para reflexionar la velocidad a la que hacemos las cosas ahora pues el teletrabajo otras cosas nos han permitido bajar un poco el ritmo y saborear ese modo de vida un poco distinto pues yo creo que también tenemos que bueno pues que reflexionar un poco sobre eso y impulsar esos cambios bueno pues yo solo agradecer a nuestros fantásticos ecocéntricos panelistas a Elena a Miquel por haberme facilitado la moderación también de esta interesante charla a Miquel a Miquel a Miquel a Miquel Gracias por ver el video.